Con Nacho Abrán como titular, ganó de local Juventud Unida. El equipo de Gualeguaychú se sacó la mufa en su estadio y pudo ganar su primer partido como local. Fue por 2 a 1 ante defensores de pronunciamiento en una nueva fecha de la zona norte del torneo federal. A Brian Parada, a los 17 minutos de la primera parte, ponía en ventaja al Juve, que tuvo, como siempre, con la 3 en la espalda y por el lateral izquierdo, al futbolista de nuestra ciudad, Ignacio Abrán. Apenas arrancada la segunda mitad, Lautaro Robles estampó el 1 a 1 parcial, mientras que a los 30 de partido, Renzo Reinaga terminó estampando el 2 a 1 para que el equipo local se quede con una victoria vital. Se acomoda Juventud Unida y ahora empieza a pensar en las posiciones de clasificación. En Salta, mientras tanto, a Esportivo Belgrano no le fue bien. Volvió a perder. Lleva 9 sin ganar. La racha más larga en el torneo que ha tenido sin victorias el equipo de San Francisco. Chávez, a los 8 minutos de la primera parte, ponía en ventaja en el Gigante del Norte a gimnasia y tiro. El mismo Chávez se encargó a los 43 del segundo tiempo de poner el 2 a 0, que era el resultado que parecía iba a ser el definitivo. A los 47, ya cuando se terminaba el partido, Molina descontó para Esportivo Belgrano, que aún está en zona de clasificación, está entre los 8 que participarían o pelearían por el segundo ascenso, pero como decíamos, hace 9 partidos que no gana y la cosa empieza a preocupar al cuerpo técnico. Justamente, el próximo rival de Esportivo Belgrano será el Depro, el próximo domingo.